¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sonia Rodríguez y en esta transmisión les voy a invitar algo muy especial a que me acompañen a abrir mi nuevo juguete que me acaba de llegar. La verdad es que ya se había tardado mucho, ya estaba yo bien desesperada. Se trata de mi agenda del 2017. De hecho, ya tenía una anterior, pero pues ya saben que siempre como que somos medias indecisas y no, la verdad no me gustó. Entonces mandé pedir una a mi amiga Dali. Dali, si estás por ahí, Dali, muchas gracias. Mira, ya me llegó mi agenda. Estoy súper, súper emocionada porque voy a abrir mi nuevo regalo. Vamos a ver qué tal está y vamos a ver si es lo que, pues lo que espero de una agenda. Porque miren, les voy a mostrar la que yo tenía antes. A lo mejor se me cae un poquito el micrófono por aquí, pero no importa. Porque lo que yo les quiero decir, lo más importante de una agenda. Ya se me cayó el micrófono, ¿ya vieron? A ver, vamos a ver, vamos a abrirlo por aquí. No se me desesperen, ¿eh? ¿Quién está por ahí? A ver, vayan diciendo desde qué parte del mundo me están viendo. Y también díganme si ya tienen una agenda. Un poquito desesperada la mujer. Veo que está por ahí Luna. Hola Luna, ¿cómo estás? Harumi, Maydeline, Liz. Hola Liz, acabo de ver tu video desde París. ¡Qué bárbara! Yesenia, Medina. Me encanta saludar a las chicas. Y miren, bueno, esta es la agenda que yo venía usando. Pero en realidad no me agradaba mucho porque ni siquiera traía las, gracias, ni siquiera trae por aquí las horas y demás. Entonces se me estaba complicando mucho hacer toda mi programación de actividades y todo lo del código de colores que hemos visto. Entonces esta agenda, pues ya, se va. Y viene la nueva. ¿Están listas para verla? Por ahí va el tren que nunca falta. A ver... ¡Qué bonita! ¡Tarán! Se llama Passion Planner y es así como tipo libreta, de tamaño libreta. ¿Y saben por qué encargué yo esta, esta agenda? Porque está la programación tal cual como yo la quiero ver. Sí, es justo lo que yo esperaba. Miren, está la programación semanal. Ajá. Está semanal y luego que trae por cada 30 minutos, desde las 6 de la mañana, 6.30, 7 hasta las 10.30 de la noche. ¿Ok? De tal forma que podemos planear perfectamente bien nuestro día. Entonces estoy fascinada con este nuevo juguete. Si tú también la quieres obtener, por aquí te voy a dejar el link. Viene desde San Diego, me parece. Pero está, está genial, ¿eh? Porque aparte trae como tipo cuaderno de producción. Trae como que las cosas que hacer, cosas personales. Tus top de la semana, tus top del día. Cosas bonitas que me pasaron. Entonces está muy bonita, la voy a empezar a explorar. Pero bueno, desde ya se las recomiendo. También trae para que hagan su planeación anual. Y bueno, está, está bien, bien padre. Y también viene la programación mensual. ¿Ok? ¿Ya tienen su agenda? Cuántiquenme. Dice Luna Ramírez. ¡Guau, guau! ¿Ok? Se los voy a poner por ahí de premio al equipo. Está bien, bien bonita. ¿Ok? Reflexiones mensuales. Y luego trae también como que en blanco de cuadritos para tomar sus notas. Entonces creo, creo, creo que pudiera funcionar también como agenda y cuaderno de producción. Déjenme la que exploro bien y luego les digo. Pero algo muy básico que les quiero decir de la agenda es lo siguiente. Y otro de mis juguetitos que siempre tengo a la mano son mis marcatextos. Los marcatextos los utilizo para poder hacer como código de colores con las actividades. ¿Ok? Entonces lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Cada domingo, tú elige el día de la semana, tú puedes decidir cómo vas a programar tu semana. Lo primero que yo programo siempre son aquellas cosas que son como que no puede hacer otra persona más que tú. Solamente tú la puedes hacer y es no negociable. Como llevar al niño a la escuela, ir por él. A lo mejor para ti también es no negociable que tú eres quien tiene que preparar la comida, que tú eres quien debe llevar a tu mamá al doctor, que tú tienes una cita con el médico. Lo que sea no negociable para ti, lo puedes marcar del color que tú quieras. ¿Sí? Te voy a decir los códigos que yo utilizo. Yo utilizo amarillo para todas las cosas personales que para mí son prioridad. Como cuando mi momento de meditación, mi momento de lectura, mis momentos de entrenamiento, que si las uñas, que si el cabello. Todo este tiempo yo lo señalo de color amarillo. ¿Sí? Que sea para cualquiera de mis dos negocios, van de color verde. Y todas las actividades que sean de familia. Tenemos una noche familiar, tenemos un momento que salimos de paseo, los domingos. Lo que sea de tu familia con tu pareja. Todo lo que sea relacionado con tu familia, yo lo pongo de color naranja. Esto te ayuda para que tú veas más o menos qué tipo de balance estás teniendo en tu vida. ¿Sí? Porque a veces nos obsesionamos tanto, tanto con, por ejemplo, con entrenamientos. Y creemos que tenemos un negocio, pero lo tenemos toda nuestra agenda llena de amarillo. Y todo lo que hicimos en el día fue nada más estarnos entrenando, viendo videos y en realidad nada que esté generando dinero, que sería el color verde. Y tampoco resulta que tampoco estamos teniendo ningún tipo de actividades con la familia, que se supone que son prioridad en nuestra vida. Pues también deberíamos tener muchas naranjitas. Entonces, cuéntenme qué les pareció este tip. Es algo que a ustedes les gustaría también comenzar a aplicar. Ya tienen su agenda por ahí. Les quieren que les deje el link de mi nuevo planeador, que creo que me encantó. ¿A ustedes también les gustó? Dejen un 1 si les gustó mi planeador. Y deja un 2 si estás pensando ya comprar tu agenda. Que bueno, ya estamos casi que a mediados de enero, ya casi que no me llegaba. Yo la pedí desde, creo que desde principios de diciembre y apenas me llegó. Entonces, pues, ojalá que les haya agradado este video y que comiencen ustedes también a aplicar todas estas técnicas de agenda y código de colores. Me encantó saludarlas y nos vemos en el video de mañana. Chao.